Pues, es que se ha dicho todo y sería reitenar y sería volver a decir, creo que ha sido una buena exposición y se lo digo de verdad. Como decía el señor Pedreño, hace falta que se cumpla, se lo he dicho en mi anterior exposición. Queremos que eso en el 2016 sea todo un año de éxitos para todos, lo será para todos. Y dice que coincidimos en muchas cosas, será porque nosotros sí que venimos a mirar hacia adelante y queremos mirar al futuro y queremos mirarle a los ciudadanos, mirándole a los ojos y diciéndole que no venimos a engañar. Señor consejero, esa altura de miras que nos pide a nosotros, por favor, hágala usted a su alrededor y pídasela a usted a algunos de sus compañeros. Si esos compañeros suyos tuvieran esa altura de miras, a lo mejor estábamos en otras circunstancias y estaríamos en otro diálogo. Gracias por su intervención y gracias a todos por estar aquí.